El ICBF adelanta acciones con miras al trabajo social que deberá realizar el Estado después de llegar a un acuerdo de paz con los grupos al margen de la ley. Es así como ha iniciado la capacitación de los equipos psicosociales de 14 municipios con alta afectación del conflicto armado, como son Medellín, Cincelejo, Pasto, Turbo, Soledad, Maicao, Buenaventura, Guapi, San Vicente del Caguán, Tame, Necoclid, Tumaco, Itzmina y El Tambo. Este proyecto, que nuestro socio es la Fundación Saldariaga Concha, con el que estamos aunando esfuerzos técnicos, políticos y financieros para poder llevarlo a cabo, lo que busca es capacitar a cuidadores y agentes educativos en estos territorios en temas de resiliencia, habilidades para la vida, reconciliación y construcción de paz. Este modelo busca una intervención orientada a la implementación de mejores prácticas para el fortalecimiento en resiliencia y reconciliación para niños y niñas de primera infancia en estos territorios y de esta forma apoyar su desarrollo social y emocional. Pero muchos se preguntarán qué es resiliencia. La capacidad que tenemos como seres humanos de levantarnos frente a ciertos episodios traumáticos que nos hayan pasado, bien sea por conflicto armado, bien sea por abuso, bien sea por abandono. Con estas capacitaciones se espera mejorar la calidad de vida de al menos 2.520 niños y niñas en primera infancia, 30 familias por municipio, gracias al esfuerzo técnico, administrativo y financiero de la Fundación Saldarriaga Concha y la Dirección de Primera Infancia del ICB. Están recibiendo todo el entrenamiento en los instrumentos que se van a utilizar en la primera fase del proyecto, que es la fase de caracterización, es decir, las encuestas, grupos focales, las escalas que vamos a usar para la caracterización de los territorios y del estado socioemocional de los niños y las familias en esos municipios. Están también recibiendo entrenamiento, como les comentaba, en toda la política de cero a siempre, la política de atención integral en la primera infancia. También entendiendo cómo va a funcionar el proyecto en la articulación con la coordinación nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a nivel nacional, en las regionales y con los centros zonales. Entonces es un entrenamiento bien completo, tanto en la parte administrativa como en la parte core o sustantiva. Es como contribuimos como equipo psicosocial a las familias de los 14 departamentos donde vamos a incursionar en el beneficio que vamos a tener o que va a tener la familia a trabajar del poder la madre o el padre fortalecer en ese niño o niña que ha venido siendo afectado por ciertas situaciones de violencia que se han venido presentando en nuestro país, que para nadie es un secreto. Entonces vamos a fortalecer en el padre y la madre o el cuidador del niño o niña la facilidad o la adaptación, la resiliencia que tiene frente a cómo levantarse de todos esos procesos que nos vienen afectando para que nuestro niño o niña no crezca con esa marca de ser desplazado o de ser víctima de violencia, sino que pueda tener una educación integral. Este es el primer paso para que los niños, niñas y jóvenes y en general las familias que se han visto directamente afectadas por el conflicto puedan pasar la página y reconstruir sus vidas.